Música Nos encontramos como Dirección de Horas Municipales contentos por dar inicio a lo que es este lanzamiento un proyecto que ha sido esperado por todos ustedes de manera de que vamos a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la comunidad de Cacerío Las Marías y Cacerío Las Quebradas un proyecto que consiste en la distribución a las comunidades más necesitadas de este sector el proyecto consiste en la construcción de diques para lo que es la captación del agua natural se estarán colocando 192 acometidas domiciliares cada una con su válvula y su contador de verdad que como alcalde municipal estoy muy emocionado por recibir el inicio de un proyecto más sin duda que con estos proyectos que la Dirección de Horas Municipales está iniciando, está desarrollando se va a estar beneficiando a más de mil familias así como este tipo de proyectos a nivel del departamento hay muchos proyectos que se están haciendo uno digamos a nivel del país y ahora con este nuevo proyecto que es un proyecto de agua nosotros vamos a seguirle dando las herramientas al presidente Nayib Bukele para que pueda continuar haciendo este tipo de proyectos hay gente que tiene la acometida y gente que todavía falta y quiere también el proyecto pues yo espero que se mejore porque tanto para mí como para mis vecinos sería muy agradable tener un servicio mejor actual aquí en el Cacerío de Arambala lo que se ha venido viendo más es escasez de agua poquito que llega a esa cantidad de tiempo llega bien porque tiene un buen filtro allá el poquito que llega cuando llega, llega bien pero necesitamos de más calidad de esta manera, por mandato de nuestro presidente estamos demostrando que los impuestos de cada uno de ustedes están siendo bien invertidos así demostrando que el dinero alcanza cuando nadie roba proyectos de calidad fueron entregados por la Dirección de Obras Municipales esto como parte de la visión del gobierno del presidente Nayib Bukele de llevar desarrollo a todo nuestro país los habitantes del Cantón San Antonio en el distrito San Cristóbal de Cuscatlán Sur ahora disfrutan de 750 metros de calles asfaltadas el sueño de transitar por un camino moderno en la zona rural se ha hecho realidad por parte de la Dirección de Obras Municipales antes había bastantes dificultades porque la calle cuando venían las lluvias había mucho lodo se ha dado un tratamiento especial a toda esta vía se ha tratado su subbase, su suplazante se ha estabilizado su base con cemento también se les entregó a los habitantes del Cantón Paso Hondo de Armenia en Sonsonate una moderna calle rural de 3.24 kilómetros y 6 metros de ancho que conectará el distrito de Ateos y la carretera Sonsonate además estamos beneficiando a la población aledaña que también transita por estas zonas ahora ya no van a estar transitando en esta calle en época de verano en el polvo que habían alfaques por un lado y por otro en veces nos costaba salir para Armenia porque yo salgo todas las mañanas además se inició un proyecto de ampliación y modernización del sistema de agua potable en el caserío Las Marías del distrito de Arambala en Morazán Norte con el propósito de abastecer a más de 1.500 personas gracias por estar haciendo estos planes de abastecimiento de agua porque gracias a Dios ya se va dando ya vamos viendo una luz en el camino y como parte de la transformación vial a través del exitoso plan nacional de bacheo se entregó 5 kilómetros de calles renovadas a los habitantes del distrito de San Miguel tenemos intervenida la calle Los Almendros avenida Jerusalén 23 avenida Sur la avenida Basilio Plantier también la tercera calle de Oriente a Poniente cada obra entregada por la DON trae desarrollo a cada distrito beneficiando así la economía local y generando nuevas oportunidades para las familias si es que previo al lanzamiento del caucus de El Salvador el vicepresidente Félix Ulloa y la embajadora de El Salvador en Washington Milena Mayorga se reunieron con el presidente del comité de la Cámara de Republicanos Gary Palmer para abordar el éxito de las estrategias de seguridad del presidente Nayib Bukele y es que los altos niveles de seguridad que se viven en el país han permitido disminuir la migración irregular y han incentivado a la diáspora a volver a invertir en la nación en el encuentro también destacaron el crecimiento económico de El Salvador y la transformación digital que ha convertido al país en un hog tecnológico regional y es que las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno continúan salvando la vida de los salvadoreños y no solo durante la gestión del presidente Nayib Bukele se continúa todavía con esto y es que se contabilizan 755 días sin homicidios mientras que el conteo de días sin muertes violentas durante el régimen de excepción han alcanzado los 642 días y en general en lo que va del 2024 las autoridades registran 237 días sin homicidios hasta el 17 de noviembre números que hacen constar que el país es el más seguro del hemisferio occidental y esto gracias a la gestión del presidente Nayib Bukele desde su llegada como presidente al país un sujeto que prometía a las personas obtener ganancias invirtiendo capital en el extranjero enfrentó a la justicia por el delito de estafa este admitió y decidió conciliar con las víctimas centros judiciales de El Salvador informó que el tribunal tercero de sentencia de San Salvador instaló la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala lo tiene usted en pantalla él es procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas a quienes adeuda un monto total aproximado a los 50 mil dólares la audiencia se declaró por interrumpida dado que el imputado prometió pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre en esa fecha se instalará el nuevo juicio y el fallo del juez dependerá del cumplimiento de dicho pago así lo enfatizó la institución respecto a este caso en vista pública la Fiscalía General de la República ha solicitado al tribunal primero de sentencia que ocho miembros del ex consejo municipal del distrito de Zaragoza reintegren el dinero a la empresa que le incumplieron por el pago por más de 55 mil 690 dólares entre los imputados que fueron parte del consejo municipal de ese lugar del Departamento de la Libertad se encuentran José Antonio Martínez, exalcalde Rafael Cristóbal Hernández Mauricio Romero Argueta José Armando Rodríguez Esteban Ramírez Morales María Moreno Platero Verónica del Carmen Alfaro Galicia y Evelio Pineda Romero en tres años más de 14 mil salvadoreños se han visto beneficiados con el programa de movilidad laboral un esfuerzo coordinado entre los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador esto para que nuestros compatriotas puedan trabajar de manera segura en la nación norteamericana veamos más al respecto en la siguiente nota realizada en el estado de Wisconsin es un negocio de librerías ropa y variedades tener su propia fuente de ingresos en El Salvador fue posible gracias al capital que logró reunir trabajando en los Estados Unidos lo hace de una manera legal y segura mediante el apoyo que recibe de parte de la embajada de la nación norteamericana y el gobierno de nuestro país a través de cancillería dos años tengo de estar trabajando en carnavales de armar y desarmar juegos mecánicos y al mismo tiempo estar atendiendo ese juego al público labora 40 horas a la semana con un salario igual al de cualquier estadounidense además recibe hospedaje alimentación y transporte estamos ganando 19.50 la hora y la extra que son de 40 hasta 60 horas estamos ganando la hora 28.50 gracias a esta oportunidad que nos dieron al presidente Nayib Bukele también con él estoy muy agradecido el programa es para unos meses pero la mayoría son llamados de nuevo en este momento en el estado de Wisconsin se encuentra casi un centenar de salvadoreños bajo el programa de movilidad laboral para muchos es la tercera o cuarta vez que son tomados en cuenta la mano de obra saboreña siempre es buenísima también bienvenida el ministerio de relaciones exteriores tienen su su programa de cómo elegir a los trabajadores que tienen que llenar un formulario con información gracias a esto he logrado cancelar deudas que yo tenía porque gracias a Dios adquirí mi casa la empresa por ver mi perfil me contrataron para lo que es inspeccionar postes de energía eléctrica desde que inició el programa en el 2021 14.118 visas han sido otorgadas colocando a los salvadoreños en más de 700 compañías estadounidenses en más de 700 15.118 visas